Y yo ando loco por ti Y yo ando loco por ti Y yo ando loco por ti Delirando desde que te vi Con carita es como marihuana que me acaba Que tienen un vuelo que nunca se acaba Y yo ando loco por ti Delirando desde que te vi Te estoy llamando porque te pensaste al día Volando, soñando, yo juraba que era mía Y yo ando loco por ti Y yo ando loco por ti Y yo ando loco por ti Delirando desde que te vi ¿Cómo? Nosotros somos Johanny Bull, nene ¿Quién es? Johanny Bull, nene Esto es para todas las caritas bonitas Dreamhouse Tranqui, tranquilita Sky El de la madre Díaz Díaz Flores Y Kevin I, DJ Nappy Que chima el tú Juan Esas otras que sumamos Así Y eso que no fumamos Johanny Bull, nene Y Mari, Mari, yeah Yeah, yeah Yãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn